John McAdams, Trilda Swinton, Benedict Wong y Max Mikkelsen. Doctor Strange es el nuevo superhéroe de Marvel que nos están introduciendo a su universo cinematográfico. Esta película es una historia de origen sobre Stephen Strange, un neurocirujano egocéntrico y orgulloso, que al sufrir un accidente, pierde la estabilidad de sus manos, y así prohibiéndole seguir con su labor. Y como la medicina tradicional no puede ayudarlo, termina viajando a Nepal, donde recurre a aprender artes místicas, con la esperanza de que le ayuden a recuperar el control total de sus manos. Pero después se ve atrapado en una batalla mística entre estos magos y el villano Caecilius. Esta, al ser una película de Marvel Studios, ya te esperan más o menos cómo será el resultado final. Pero el marketing de esta en verdad me hizo pensar que la película sería bastante diferente. En verdad pensé que Marvel iba a salir de la rutina, y aunque al final no fue así, no le quiten que es una película bastante entretenida y bastante buena. Benedict Cumberbatch es perfecto como el personaje protagonista. Este actor es el que se lleva casi todo el peso de la película en sí. Fue como ver su personaje de Sherlock aprendiendo magia, lo cual disfruté bastante. Los efectos visuales son increíbles en esta película, aunque es de esperarse con esa superproducción. En verdad parece que es real lo que estás viendo en pantalla. Como mencioné antes, Doctor Strange sigue la misma rutina de Marvel, metiendo varios chistes en sus películas. En lo personal no me disgusta porque la verdad me hacen reír bastante algunos de ellos, pero la verdad pienso que Doctor Strange no debió haber sido tan graciosa como lo fue. No me malinterpreten, me reí bastante en esta película, me gustaron algunos chistes, pero siento que algunos de plano no funcionaron. Hay bastantes escenas que tienen que ser dramáticas o emocionantes en la cinta, y al meterles un chiste, de alguna manera se pierde toda esa emoción o todo el dramatismo que se había introducido anteriormente. Tiene bastantes chistes físicos, la mayoría son incluidos gracias a la capa de levitación. Algunos funcionan, algunos no, más bien la capa se siente como otro personaje más. Con la capa de Stephen Strange no pude evitar acordarme del tapete mágico de Arradin. Chiwetel 84 y Trudel Swinton dan muy buenas interpretaciones de estos personajes. Y Trudel Swinton me sigue sorprendiendo cada vez más, puesto que cada personaje que interpreta en la película es totalmente diferente a la anterior. Y siguiendo con la rutina de Marvel, Marvel no es famoso por presentar a los grandes villanos, por lo general suelen ser bastante blandos y sus intenciones no son totalmente claras. El mejor villano que nos han entregado es Loki, pero ya lo exprimieron en tres películas. Aunque al final suelen funcionar bastante bien para lo que es la película en sí. Aunque la verdad me decepciona saber que teniendo un actor excelente como Mads Mikkelsen, se sienta un poco desaprovechado en esta película, puesto que pudieron haber tenido un gran villano con este gran actor, pero al final cae en ser otro villano genérico de Marvel. A mí Doctor Strange me encantó, se me hace de mis favoritos ya de Marvel. Scott Dirickson hizo un gran trabajo dirigiendo estas secuencias de magia, acción, edificios, mezclándose. La verdad esta película está muy bien hecha. Y debo aplaudir el trabajo de los escritores de la película, puesto que Marvel logró traer a otro personaje extraño, tanto como Ant-Man o los Guaridades de la Galaxia, al universo de tal manera que fue un éxito. Doctor Strange es una película muy buena, pero ya sea para bien o para mal, siguen la fórmula de Marvel. Así que Doctor Strange es una película de 4 estrellas de 5. Si les gustó el video suscríbanse y denle like, y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Miguel, yo soy Dionisio, y nos vemos pronto.